¡El Chaco Pájame! ¿Qué pasó, Trico? ¿No me dijiste que me ibas a ganar, ñaño? ¡Ya no se te ve por acá! ¡Se acabó todo! ¡Todo todillo! ¡Cállate, güey! ¡No tienes derecho a burlarte de mí! ¡Ni siquiera me ganaste! ¡Además, jugaste como un equipo chico, ratonero! ¡Pero yo sí tengo derecho, pana! ¡Y te voy a decir tus verdades! ¡Eres una vergüenza para la CONCACAF! ¡Antes daba miedo, pero ahora eres un flanecito tricolor! ¡Entré en Copa América! ¡En los noventas! ¡En los dos miles! ¡En los diez! ¡Uy! ¡No te puedes ir a llorar a México, ñaño! ¡Guardaremos un miniatur en silencio por ti! ¡No lloren por mí! ¡Ya estoy eliminado! ¿Qué pasó acá, guachos? ¡Les dije que jugaran con mi nene! ¡No que lo humillaran! ¡Sólo yo soy el único que puede darle esos correctivos! ¡Con los hijos, no! ¡¿Quién hizo llorar a mi nene?! ¡Lo pagará muy caro! ¡Pero yo no le hice nada! ¡Lo siento, Abby! ¡Pero él se lo buscó! ¡Es demasiado bocón! ¡Ademalísimo es un favor! ¡Creenos, trico! ¡Te va a ir mucho peor, ñaño! ¡Qué difícil decisión! ¡Ser eliminado por Ecuador en etapa de grupos de forma muy humillante! ¡O ser humillado por Argentina otra vez y aguantar las burlas! ¡Mejor déjame a mí enfrentarme con Albi! ¡Ya tomé experiencia eliminando agrandados! ¡Así serán los cuartos! ¡No lo puedo creer, trico! ¡Ha deshonrado a la conca-cafe! ¡No es tan difícil avanzar de fase de grupos! ¡No es lo que esperaba, pero estoy en cuartos de final! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo mismo digo, canalín! ¡Pero al parecer otros gigantes operan diferente, pana! ¡Los gigantes en Copa América! ¡Huerte representando a Cunca-cafe gigantum! ¡Tres doritos después! ¡¿Cómo puede ser un tambrito?! ¡Hay dos muertos que son esos gigantes, che! ¡Entre más grandotes, más duro que haciero, viste! ¡Pero al menos ahora voy a poder presumir que estás igual que yo, trico! ¡Era eliminado de Copa América en fase de grupos! ¡Esto no habría pasado si mi mejor hombre no me hubiera dejado abajo! ¿Quién, yo? ¡Ojalá! ¡Traicionado por su mejor hombre! ¡Lo que más me duele de quedar eliminado es que me falló mi mejor hombre! ¡No! ¡Tú no! ¡Este! Además, la neta es que exageran. Un par de partidos con mala suerte ya me quieren pintar como el más malo de América. ¡Tampoco se pasen! ¡Somos muy duros con el 3! La neta, si se ponen a pensar en realidad, no me fue tan mal. ¡Solo me metieron un golecito de penal y ni Argentina ni nadie me humilló esta vez! Tienes suerte de que acá haya también altos malardos, viste. ¡Ya estaba calificado, pero reafirmo mi autoridad ganando de todos modos! ¡Por lo menos lo intentamos, causa! ¡Nunca son favoritos, pero le ponen corazón! ¡Y un golecito podemos anotar! ¡Y eso, que no jugó el GOAT! ¡Aún recuerdo cuando le metí de 7 a mis rivales y ganaba finales! ¡Chile, fuera! ¡Aún recuerdo cuando daba miedo! ¡Ay, de formas a formas de quedar eliminado, Mike! ¡Hasta en eso quedaron en ridículo! ¡Los mejores representantes de CONCACAF en la Copa América! Querían ver el verdadero nivel de CONCACAF y mejor no podemos hacerlo. ¡Lo estamos haciendo excelente! ¡Ay, llégale, güey! A cualquier grande de vez en cuando se nos complica ganar un partido y lo terminamos empatando. ¿Verdad, Scachi? ¡Brasil no pudo con Colombia y enfrentará en cuarto sin Bini a Uruguay! ¡Que sí, está jugando bien! ¡Chango, mierda! ¡Chango, mierda! ¡Chango, mierda! ¡Carallo! ¿Y ahora cómo voy a ganar la garrosa imposible, Jesus? ¡No te preocupes, cara! ¡A confío en tu grandazo! ¡Ah, eso de la grandeza ya no funciona, parce! ¿Qué no ve, pues, cómo le fue a Trico que se creía el más grande? ¡Se nos fue nuestro payasito! ¡Y es verdad! ¡Soy un payaso! ¿Pero qué le voy a hacer? ¡Uno no es lo que quiere! ¡Sino lo que puede ser! ¡Todos lo vamos a extrañar! ¡Pobre Trico, guacho! ¡Ya dejen de volarse de él! ¡Nada de esto es su culpa! ¡Es culpa del Chao del 8! ¡Si no hubiera sido por esa terrible comedia! ¡Su mami no tendría tanta plata, pa! ¡Pareces donde una televisora es dueña de la selección y del club más enganador! ¡Ya cállense weyes! ¡Me tienen hasta la m... ¡FIJOS DE SU RECONTRA... ...pá, p***, p***, cómo la p**ita! ¡Un poco de paciencia, guacho! ¡Mirale el lado positivo! ¡Habrá roto un nuevo récord! ¡Viste! Mis felicitaciones a México y a los demás ardidos por lograr el World Record Guinness al llanto más largo lo que va de la historia. ¡Por fin gané algo! ¡No es cierto! ¡Yo no rompí ningún récord! ¡No rompí!